Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Porque nada es imposible para Dios la gracia del Señor con todos ustedes en este viernes 30 de octubre. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículos 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban expiando. Jesús se encontró delante de un hombre enfermo de hidropesía. Y dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, si a uno de vosotros se le cae al pozo, el burro o el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al final de nuestra vida se nos juzgará en el amor, dice San Juan de la Cruz. La pregunta del millón será, ¿cuánto amaste en tu vida? ¿Cuánto amor diste? Vemos que en este contexto fariseo de la ley de los judíos, había llegado a ser más importante la ley que la misma persona. ¿Es lícito sanar en sábado? Y ellos se quedaron sin respuesta. Cuando la respuesta debería ser automática, claro, hacer el bien siempre es más importante. La dignidad del ser humano es lo más importante, porque es imagen, porque es semejanza de Dios. Eso que pasaba hace dos mil años, sigue pasando hoy en día. Hoy los invito a reflexionar en la realidad que nos describe el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. La gran doxología de la vida. Al final, los ángeles separarán a los de la derecha y a los de la izquierda. Y a los de la derecha se les dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve triste y me consolaron. Tenía gran necesidad y ustedes me ayudaron. Pasada el banquete del Señor. Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? ¿Cómo es posible? Cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Cada ser humano, cada persona se ve el rostro de Dios en diferentes versiones. Pero eso es difícil de entenderlo. El ser humano se va haciendo leyes que se convierten en legalismos, en excusas para no ayudar al otro, para no hacer el bien. Hoy en día, cuando alguien toca la ventanilla del vehículo en un semáforo, la excusa perfecta es, eso es para consumir droga. Y entonces, ¿muevo el vehículo o subo el cristal para que esa persona no me pueda pedir? ¿Cuál es mi actitud frente al ser humano, frente a la persona? ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Qué ha tomado más fuerza en mi corazón? Lo material, mis leyes, mi forma de comprender la vida. O la palabra de Dios que me dice que al final de la vida yo me ganaré el cielo o me lo perderé de acuerdo a la forma como trate al otro. Porque hay otra parte en ese capítulo 25 de Mateo que dice, Cada vez que no lo hicieron con uno de los pequeños, no lo hicieron conmigo, cada vez que dejo al mendigo con la mano estirada, cada vez que en mi mente hago juicios, eso es para consumir droga, eso es para hacer el mal. Esta persona está haciendo esto por ganar crédito. Cada vez que estoy juzgando, que estoy maltratando, que estoy pecando de omisión, fíjense que en el acto de contrición decimos, he pecado de palabra, de obra y de omisión. Los pecados en mayor número es de omisión, es decir, el bien que dejamos de hacer, eso es la omisión. Omito el bien que debo hacer, omito la obra de caridad que debo hacer, me estoy perdiendo el cielo, me estoy perdiendo la eternidad. Los fariseos, los letrados, se estaban perdiendo la salvación, porque para ellos era más importante la ley que hacerle el bien al otro. La persona no era tan importante. Vamos a rescatar el valor de la persona en nuestras vidas. Son homos hijos de una sociedad de consumo, donde la persona vale por lo que produce, no por lo que es. Vamos a rescatar el valor de la vida. ¿Por qué la iglesia católica defiende la vida desde la concepción? Porque desde la concepción, ese es un hijo de Dios. No vale por lo que significa para la sociedad. Vale por lo que es para Dios. El ser humano vale. No cambiemos lo material, las mentalidades humanas, las mentalidades de consumo. No cambiemos esas cosas a costa del ser humano. El ser humano vale más. La persona vale más. El mendigo que siempre te encuentras camino al trabajo vale más que el vehículo en el que vas montado. La persona que está llorando la injusticia de este mundo vale más que los beneficios que el gobierno te está dando a ti. El ser humano es el rostro de Dios. El ser humano es la encarnación de Dios. Dios se encarnó. Dios asumió al ser humano. Dios se revistió de esta carne mortal y ahí sigue escondidito, disfrazado, en el que sufre, en el que me cae mal, en el que desprecio, en el que a veces no me importa porque yo tengo establecidas mis propias formas de vida como pasaban los fariseos. Ese hombre que sufre de hidropecía no importa que lo sanen hoy. Lo importante es que él se respete la ley que hemos hecho del sábado. Cuántas veces en mi vida lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo declaro y a costa de lo que sea, a costa de la fama y la dignidad de la persona. La persona no importa. Grave error. Me estoy perdiendo el cielo. Estoy perdiendo la oportunidad de tratar a Dios con justicia en ese hermano que me necesita. El Señor nos llama a esa transformación en el corazón. Amar, pero amar de verdad. Amar no las cosas que nosotros queremos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Santo día para todos y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Y te invito a disfrutar todos los días de una palabra de fe para vivir mejor cada día. Encuéntrame en el Facebook y el Instagram como Padre Ronald Pulido. Amar al prójimo y el Instagram Amar al prójimo Gracias.